Yo tengo la oportunidad todos los días de trabajar con niños y saber que yo les estoy haciendo algo por su bien. En este día como que hay muchas cosas para los niños que hagan. Hay videos, todos los niños parece que tienen teléfonos, que tienen cable, muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y pasan mucho tiempo y no se están moviendo. Yo empecé con el programa Fuel Up to Play 60 porque yo empecé aquí en esta escuela, en la escuela de Richmond, y era mi primer año de maestro. Y la señora que estaba encargada de los launches aquí de la escuela me dijo, mira este papel que hay un programa. Me dijera, cualquier cosa que ayude a mis niños, a mis estudiantes, a que tengan la oportunidad de hacer ejercicio y les enseñe que sean saludables, es algo que yo pienso que es bueno. El programa es muy sencillo, el título nos dice todo. Fuel Up to Play 60. Fuel Up quiere decir, significa alimentarse, aprender cómo comer saludable. Comer vegetales, comer frutas, comer proteína, tomar leche, tomar agua, alimentarse para tener la energía to play 60, para jugar 60 minutos diarios para hacer ejercicio. Aquí les tratamos de dar la oportunidad a los niños de hacer ejercicio todo el día. Y los tratamos de educar en el alimento y enseñarles no nomás que es saludable, pero les damos la oportunidad a preparar comida saludable. Lo que he visto del impacto de este programa Fuel Up to Play 60 es que los niños están listos para aprender. Y cuando tenemos la oportunidad de hacer más ejercicios, estamos más relajados. Fuel Up to Play 60. Ella era una niña muy tímida. Desde pequeña no tiene casi amigas, no tenía amigas. Entonces era difícil poder saber que se pudiera asociar con niños. Yo era una hormiguita porque me sentía muy mal que yo iba a la escuela porque luego siempre me hacían bully y estaba completamente muy deprimida. Y luego cuando ella me puse en Fuel Up to Play 60, me enseñaron que no debo de ser tímida. Ejercicio hace que uno se sienta bien y con una persona hace ejercicio se siente más confiada en ellos mismos. Eso, yo siento que puedes en realidad hacer cualquier cosa si tú pones tu mente en ella. Y realmente ese programa le ayudó demasiado porque conoció niños de otros salones, la conocían a ella y sobre todo porque llegaba en la casa entusiasmada, esperando que otro día sería para volver a hacerlo otra vez. Voy a comer saludable, mantenerme activo, divirtirme con mis amigos para ayudar a hacer de mi escuela un mejor lugar. Quiero que firmen. Vamos a hacer que todos los niños de la escuela firmen la promesa. Pero yo quiero que ustedes firmen la promesa en español y en inglés porque todos somos bilingües y queremos ser parte de la escuela todos juntos, hacer la misma promesa. ¿Qué vas a hacer? He prometido que voy a jugar fútbol contigo. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a comer frutas y vegetales. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a sacar a mis perros todas las mañanas y voy a correr con ellos. Muchos de los niños de aquí me han dicho lo mismo, que ellos, el impacto que han tenido aquí con el programa de Fuel Up to Play 60, ese impacto lo han llevado a casa, amigos, a comunidad. El programa no nomás vive aquí en la escuela, el programa vive donde viven los niños. Gracias. 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 Gracias.